En relación a los temas económicos del país, es imprescindible que se consideren los daños económicos, sociales y diplomáticos que ha causado el hecho que la Corte de Constitucionalidad se inmiscuya en áreas que no le competen. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad, según la Constitución Política de Guatemala y sus leyes, es La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley en la materia. Pero la Corte de Constitucionalidad, abusando de sus facultades, ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y ha amparado selectivamente a personas y grupos autodenominados sociedad civil, en contraparte de lo que ustedes escucharon hoy acá, de aquel retraso malicioso de la justicia, que es una de las cosas más graves que pueden suceder. Es menester hacer una revisión de estos temas y hacer justicia en Guatemala. Ejemplo de lo que afirmo es que hace unos días se inició un arbitraje por dos mil millones de quetzales en contra de Guatemala, por parte de una mina cerrada por la Corte de Constitucionalidad, y pueden venir muchos casos y demandas de no haber soluciones de Estado. Señores magistrados, ese dinero lo terminarán pagando nuestros bisnietos, tengan moral y conciencia nacional. Ustedes fueron designados, no electos democráticamente, ustedes fueron designados para velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, no para hacer política.